Otra de las canciones que fueron un grandísimo éxito internacional del cantautor canadiense Polanca, una canción que en inglés se titula algo así como Put your hair on my shoulder, más o menos, en castellano así, en español lo clavo, tu cabeza mierda, cortito, ya está, me acabo tanto rolo de tu coño. Y ayer escuché una versión en italiano de esta canción y le escribí a Yadei, a ver si me podía enviar la letra en ese idioma y así lo hizo, ella me comentaba también que es una canción que le gusta mucho, pues como decimos en España, cuando alguien nos pone las cosas fáciles, Yadei, lo decimos de tres maneras, me las he puesto fácil y de otras dos maneras que son las arrabaleras, las mías, las de la gente como yo, de la calle, lo pringado. Me las he puesto a coqui o me las he puesto a huevo, de las dos maneras que me sirve. Quédate, cuesta canción es ya de ella. 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 Quédate, cuesta canción es ya de ella.